Esta canción es un ejemplo de lo que pasa en las calles todos los días Es acerca de las presiones de la vida, las armas, las drogas y la opresión de nuestra gente Así que cuando busques el camino para encontrar tu destino Ten cuidado o podrás terminar atrapado en un callejón sin salida Así es la vida, la esquina a la esquina, donde quiera que estés No f*** con esa chile, yo, entro de la canción Pendejo, yo voy a play, watch Mira, cerote, pendejo Yo, pull over a here, Teppo, let me get out Come on, man, it's not that bad It's cool, cool, I could run too low All right La policía ya está con el alcalde Es politica es un fraude Yo debo de preocuparme Por mi protección, listo para la acción Con mi mano sobre el cañón Y sobre el gatillo de corte Los tiros, porque el rey La matura está bueno, la matura es mejor Ya, sup, Flaco Sup, punk Got some big balls coming to my hood like that Why you f***ing with Marcy, yo Yo, man, she ain't your b*** anymore Why you still backing her? Go home, pendejo Oh, f*** Don't f*** with Marcy again, man Man, if I do, f*** you gonna do about it I suggest you move on, little man Before you get taken out I'm not asking you, puto I'm telling you Do it at home, Flaco F*** this one Oh, f*** Look at that m***h f***er laying on the floor Come on, let's go, man Go, let's go, fool, f***er Go, let's go, fool, f***er, move Next point of order Is case number D67896-FH3 Deportation hearing for Adrian Santos Mahano Inmate number 874361 I have here that Mr. Mahano has presently finished serving A five-year sentence on two counts One, accomplice to murder Two, fleeing the scene of a felony in progress Mr. Mahano Pursuit to code B319 Of the Immigration and Nationality Act Since you are a convicted felon And holding the status of an illegal alien You will hereby be deported to your country of origin El Salvador SEMI Huo El Salvador Tengo sus documentos No me suerte Ese es el deportado Pablo Fogel Vamos Sí, que viene. Simón, aquí está, mira. ¿Por qué estás aquí? No, 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 no. No, 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 no. Pichos pendejo, you don't know me, man. I know everything about you. You are an ese loco who sells drugs and steals from old ladies. The only thing you care about these tattoos, and you'll be the loca. You don't know me, mother fucker. Mario, acero, pero no podés matarlo que ya está muerto. Mario. Creo que te van a soltar mañana por la mañana. ¿Por qué no sabes? Los oí hablando. Yo he visto un montón de bichos como vos pasar por aquí. Te tienen aquí para asustarte un poco. Para que sepas que te van a estar vigilando. ¿Puedes comerte mi comida? Yo no tengo hambre. ¿En serio? ¿A dónde vas a ir cuando salgas? Tengo una tía, me meto pan. No sé si me va a conocer. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí? Mi familia se fue durante la guerra. Cuando tenía cuatro años. ¿Cuándo te dejan ir a ti? ¿Y por qué estás aquí? Bueno, borracho. You know, drunk. Yo pensaba que tú eres guerrillero o algo así. ¿Por qué iban a tener preso a un guerrillero? Ahora todos son políticos. The world's over, man. For me, maybe. For you, it's just beginning, hermanito. Bueno, la cárcel es como un pequeño país. El Salvador es una prisión enorme. Quizás vos podrás regresar del todo algún día. Pero yo, ya no. Ya no existe. En realidad, nunca existió. Mira. Yo soy el Salvador. I'm the saver. Y se supole que yo sea un héroe. Tengo cara de héroe. Qué卸 issue. Hola. Casi. Tengo que ya de mi lado, mucho chico. Sala. Adiós. ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien? No está en casa. ¿Pero qué es este, aquí? Sí. ¿Y vos quién sos? Adrián. Ella es mi tía. No sabía que tuviera un sobrino. ¿Qué? ¿Es Shirily que estás fuera? Sí, pero ella probablemente no me recuerda. Sé quién es ella, puedo decirlo. ¿Quién es su hijo? Su hijo. Él estaba muerto en el mundo. Solo 19. No sabía que alguien iba a venir hoy. El fuego estaba alto esta mañana. Vamos, venga. No sabía que alguien iba a venir hoy. El fuego estaba alto esta mañana. Vamos, venga. Ay, ay, que contagio. O sea, siempre estamos haciendo eso. No, ya no. ¡Ana, vengan para acá! Me llaman. ¿Vengues otro rato? ¿Cuánto tiempo te quedas? No sé todavía. Quiero regresar a los estados, pero... Me va a quedar un... Me va a quedar algún tiempo. Yo estoy segura que tus papás quieren que regreses. Ya no vivo con ellos. Ya vamos a comer unas tortillitas, usted espera. Ya vamos a comer unas tortillitas, usted espera. Ya, ya está. Ya está, carnalito. Pero ya sabes lo que... Ahora ya está listo. Y esto va a ser tu misión. ¿Qué? Homie, watch ese vato, homie. Yo lo parqué, homie. I'll catch you back, homie. Hey, what's up, ese? What's up, man? This is Big Sal over here, ese. Where are you from? From New York, man. Just walking around, man. Hey, you got tattoos. What the tacos mean, ese? Man click, man. Got any more tattoos, ese? No, that's all I got, man. No, it's too dangerous to be walking around like that in my neighborhood. What's up, man? What's up, man? This vato, they just can't deported from the state, homie. You deported from the state, huh? Yeah. Orale. A mí también me deportaron. Pero, ¿sabes qué, homie? En El Salvador, el pedo es diferente. Al otro lado de la calle, se encuentran los vatos con los que no nos llevamos, eh. Aquí les quiqueamos todos los homboys, eh. Si tú quieres, puedes quiquearlas con nosotros. Where they call you, homie? Hey, dude. Orale. Me dicen El Nero, homie. Yo controlo toda la ranfla de acá, ese. ¿Me entiendes, Méndez? You sure you got it. No, man, that's all I got. No, man, that's all I got. Well, that's on you, ese. Don't wait, man. Orale. Okay, man. Okay, let's see. Saludando a mi patria y a mi gente nativa. Me dejó caer con una historia de guerra que arruinó nuestro país. 12 años fueron los que se sufrieron. Almas inocentes que la vida perdieron. Por gente de mierda que sin pensar combatieron. Check it out, homie. La jura don't do shit here, ese. Nosotros podemos agarrar cualquier cosa aquí bien firme, homie. Hace como una semana agarré un AK-47, un M16. Y también agarré un lanzagranadas. Y, ¿sabes qué? Cuando agarré las granadas, homie. Nobody's gonna fuck with me. I lived in the U.S. until I was 12. And then my mother brought me back. My father keeps asking her to send me up, to go to school. But she want me to stay. Do you want to go back? Someday, maybe. I'm not sure. I can't believe you don't know how to swim. My brother tried to teach me once at the YMCA. I almost drowned. Why do you hang out with my aunt so much? She's like a big sister. She tells great stories. My mother once told me something bad happened to her during the war. She used to be married, and I know she had children. But she never talked about it. She was like a young man. She was like a baby. And she still got married. She was like an old slave. y lo haría también si viniera un campesino un hombre pobre aunque él siempre tendría fe siempre la fe hace que todo sea posible voy a salir por un rato bueno no debería dejarlo salir es todo un hombre él puede decidir solo Dios puede decirle al hombre que hacer y aún así a veces lo escucha y no debería hacer y no debería hacer no debería estar y no debería estar y no debería estar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Túrpido! ¡Te matos si me tocas! ¡Más счetelo! ¡Mamá! 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 Así es que vos sos el que le gustan las niñas. Y los hombres no te gustan, cabroncito. ¡Mamá! 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 Se acabó la guerra. ¿Verdad? ¿Estás bien? Ese bolo de ti hace dos días que está ahí. Yo creo que ya está muerto. ¡Mamá! 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 ¿Está Leticia aquí? Está en el cementerio. Te sentí bien. Tuviste problemas con los mareros, ¿verdad? Tengo problemas con todo el mundo. Más líbranos de todo mal. Amén. Tenía la esperanza que me encontraras. ¿Por qué vienes aquí? Aquí está enterrado mi hijo. Este sitio es solamente para los muertos. Mi hijo se parecía tanto a vos. Lleno de coraje, de venganza, de rencor. Creía que con agarrar el rifle iba a cambiar las cosas. No quiso estar con su familia. Ya no quedaba nada. No. ¡Ei, favorita! ¡Rápido, ¿qué es esa familia? Por favor, dénenos. ¡No! 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 ¡Aiudas! ¡Aiudas! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Mi hijo andaba con su tío por las cortas. Si no él también hubiera perecido. Por eso se unió a la guerrilla. Durante mucho tiempo quise olvidarme de todo. Dios me mantuvo con vida para no hacerlo. Si olvidás el pasado, no sabes cómo cambiar el futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!